Gonzalo Castillo fue proclamado como candidato presidencial de los partidos Demócrata Popular, PDP, Movimiento Democrático Alternativo Moda, Cívico Renovador, PCR, Unión Democrática Cristiana, UDC y Acción Liberal, PAL. Con el apoyo de estos partidos, vaticina la victoria para las elecciones del 2020. Aclara que ejercerá una política con respeto y teniendo como base las propuestas en procura de solucionar los problemas de los dominicanos. Que se remuevan los cielos, los mares y la tierra para que Gonzalo sea el presidente de la República Dominicana. Tenemos que garantizarle a nuestra nación que en mayo tendrán nuevamente un gobierno capaz de llevar tranquilidad a sus hogares y de llevar aún más lejos todas las conquistas que hemos logrado como país en los últimos años. Tras ser proclamado por el presidente de la UDC, Luisa Costa Moreta, el gallo, en una actividad en el Cruz Ameji de Santiago, Gonzalo Castillo se mostró agradecido por la confianza depositada en él. RU Mardo Sánchez, Noticias Siva Ovisión.